Hola Aries, te doy la bienvenida a mi canal. Muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a ver tu lectura de horóscopo para esta semana. A ver qué es lo que nos dicen las cartas en el trabajo, en el amor, en la salud. Vamos allá con tu lectura. Venga, vamos a ver qué es lo que nos dicen para ti en el trabajo. Bueno, aquí veo que alguna persona ha perdido su trabajo o que lleva mucho tiempo sin trabajar. Que antes tenía una gran autonomía, pero después todo terminó y ahora mismo está bastante obsesionado, obsesionada con que las cosas no están saliendo. Necesitas salir de ese estado mental porque las cosas así no se atraen. No se atraen las cosas buenas, ¿vale? Siento que lo has tenido todo en muchas ocasiones y que tienes que avanzar. Tienes que salir de esa situación de diablillo que tienes ahí el diablo en el hombro que te dice que tú no puedes hacerlo, ¿vale? Sí que es verdad que puede que lleves bastante tiempo en búsqueda de trabajo, pero aquí me le dice al final que las cosas avanzan cuando empiezas a salir de este estado de un poco de desesperación, un poco de obsesión, un poco de lamentarte demasiado. Abre los ojos y avanza. Personas que están trabajando. Bien, aquí me hablan de semana muy tranquila, incluso buenas relaciones con los superiores, con las personas que trabajan a tu lado. Yo, compañerismo, trabajo en equipo, veo incluso que pueden llegaros buenas noticias por email o por mensaje, de alguna forma, como alguna colaboración con alguien. ¡Ay! Se me dio la vuelta. ¡Eh! El 2 de oros. Sí, veo como dos caminos. Puede que tengas, y además, fíjate, me saltó también el 10 de oros. Veo que puedes abrir para las personas que están intentando crear una empresa o que están ahora mismo decidiendo qué camino tomar. Me habla de que sigas a tu corazón y que tomes el primero que pienses. Y ahí es donde estará tu futuro en lo laboral. Se me han dado la vuelta las cartas directamente. Vamos al amor a ver qué es lo que nos dicen las cartas para ti. Venga. En el amor, bueno, tenemos aquí un 10 de espadas fuerte, 9 de espadas, y una persona pensando, fíjate, el 10, esta es una persona, no es un 10, es un rey, no me salía la palabra, un rey de oros que está ahí dándole muchas vueltas a la cabeza. Es como que está pensando y además está en una situación de bastante dolor. Es una semana bastante fuerte y complicada para esta persona. Sobre todo para las personas que estáis lidiando con un ex. Esta es una semana en la cual va a estar con mucho remordimiento y mucha tensión por algo que te dijo y que no sale de su cabeza. Fíjate cómo tiene ahí el cerebro dando vueltas y vueltas y vueltas. Venga. Personas que no estáis en pareja. Bueno, pues veo un buen inicio aquí. Los enamorados, el loco y el 7 de copas. Después de haber tenido bastantes opciones de decir, bueno, escarceos que no llegaban a nada y que a lo mejor te han incluso dado a pensar que tenías algo extraño y que no podías atraer a una persona nueva. Tenemos los enamorados y el loco. Para mí esto me está diciendo que puede que te venga una persona más joven o de aspecto más joven, que ya os enfadáis cuando me decís, no quiero a nadie más joven. No, esto me habla de una persona jovial, una persona que le gusta vivir la vida. No tiene por qué ser en edad más joven, pero sí que tiene que ser alguien con espíritu joven. Y es una persona que puede darte momentos muy bonitos. Yo siento como en muchos casos podéis tener alguna noche bonita de pasión y más adelante mirar las opciones para ir hacia adelante. Fíjate la bola de cristal que mira al futuro. Es como que puede que empecéis pues algo así más liviano y más adelante miréis a un futuro juntos o juntas. Veo una opción bastante bonita. Tenemos aquí el sol, tenemos la reina de espadas y la rueda. En los casos en que tengáis una persona especial ahora mismo que esté con otra persona y que yo la veo aquí configurada como una reina de espadas, siento que esta persona ahora mismo sabe de tu existencia, sabe de lo que siente por ti, sabe de vuestra conexión. Vosotros tenéis una conexión por destino y es algo que además tiene que pasar como está pasando. El hecho de que esta otra persona esté en su vida, solamente para las personas cuya persona especial está con alguien más. El hecho de que esta persona esté con esta otra persona es algo que está en vuestro destino y que tiene que pasar así. ¿Por qué? Porque esta otra persona va a ayudar a que se dé cuenta de lo que a ti te quiere, lo que siente por ti realmente. Bueno, cinco de espadas, el emperador y aquí tenemos la justicia. Bueno, el tema aquí es personas que estáis ahora mismo en un proceso legal, ¿vale? Tenéis ahora mismo que levantaros porque lleváis mucho tiempo tal vez a la baja, como pensáis que las cosas no van a ir como deberían de ir. El emperador y la justicia me están diciendo que sí van a ir bien, lo único es que tenéis que quedaros en vuestro sitio y luchar por lo que queréis y por lo que necesitáis. Las cosas no salen solas y estas cosas judiciales, estos temas judiciales, sobre todo, van mucho más lentos que otros. Así que no desistáis, aunque las cosas hayan ido a la baja, me están diciendo las cartas que si te pones en tu lugar y defiendes lo que es tuyo, al final la justicia, y la justicia divina además, va a estar de tu lado. Venga, vamos a ver si nos dicen algo para ti en la salud. Salud, dos de copas, as de copas, seis de bastos. Bien, en la salud, semana muy buena, muy buena. Es que no te veo nada bueno, seis de bastos, as de copas y dos de copas. Vas a estar extremadamente bien. De hecho, si has estado como más cansado o más cansada, te has sentido mal, esta semana vas a empezar a recuperar, a sentirte mejor. Aquí las cartas me dan un mensaje. Para las personas que estéis lidiando con un alma llama gemela, aquí me están diciendo no desistas, ¿vale? Puede ser que estéis en vuestra separación y que tengáis que estar así y que muchas veces hayáis pensado en tirar la toalla y decir ya no puedo más. No lo hagáis porque aquí me están diciendo las cartas que esta persona es para ti, que al final os espera un éxito. El tema es que tenéis que pasar por todas estas etapas de llamas gemelas que sabéis que son muy complicadas, pero el amor está ahí. El dos de copas me está diciendo que esta persona es tu persona y este seis de bastos me dice que al final vais a estar juntos, ¿vale? Después de todo este proceso, y este solamente es un mensaje para las personas que están en una conexión de llamas gemelas. Después de este proceso, esta persona es para ti. Bueno, pues esta ha sido tu lectura. Espero que te haya gustado. Te mando un abrazo muy grande y te espero en el próximo vídeo. Gracias.